Hola amigos, ¿cómo están? Soy Humberto Chaflock y apelo a su atención para comunicarles que empezando el mes de septiembre hasta finales estaré visitando España y compartiendo en las ciudades de Madrid, Pamplona, Logroño y los Pirineos la sabiduría de nuestros abuelos moches y ancestros del altiplano andino. Visitaremos ciudades donde tenemos amigos que nos han invitado para compartir la sabiduría de nuestros abuelos, esa sabiduría tan importante que presentamos ahora al mundo como una alternativa para la información en el desarrollo humano. Esta sabiduría se está tomando como herramienta para el desarrollo y control de nuestras emociones, de igual manera para un mejor desarrollo económico y material. Estas herramientas se convertirán en nuestros aliados en el caso de padecer conflictos para nuestro éxito. Si tú estás deseando, soñando realizar un proyecto para tu bienestar, es que el universo así lo desea. El problema está en que no sabemos cómo hacer ese enfoque y generamos conflictos que limitan el éxito de nuestros sueños y grandes intenciones que tenemos en nuestras vidas. Nuestros abuelos nos contaban que la vida es una ilusión, que la vida es un sueño, que los humanos la llevamos a cabo. Que lo único que tienes que tú saber es la diferencia, saber si lo que sueñas está en su momento correcto. Y respaldado por la fuerza del universo continuo. Estos saberes que hoy los estamos expresando como técnicas para vivir mejor, las hicieron nuestros abuelos. Ellos la estudiaron, ellos la entendieron y nos han heredado. Lo podemos ver en la evidencia arqueológica, en Perú, en México, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en todo nuestro continente andino. Pues sí que grandes hombres de ciencia y mucha gente entusiasmada, conectada con la sabiduría de nuestros ancestros, la están sosteniendo con el fin de crear un nuevo tiempo. Estamos encontrando, nos estamos encontrando con estas verdades. Todo este camino aprendido lo trataremos de mostrar en septiembre en las ciudades que visitaremos. Espero que estemos todos juntos, que nos podamos reunir, que podamos compartir esas cosas maravillosas que se abren al mundo. Y si se están despertando es porque el universo lo quiere. Dios Padre, Madre lo está queriendo. Espero que estemos juntos, avisen, pasen la voz. En los lugares a donde llegaremos, haremos sanaciones, compartiremos, como decía, estas cosas lindas del saber de nuestros ancestros. Yo seo con todo mi corazón, pueden poder estar juntos. Y si el universo nos permite, llevar a cabo esta valiosa experiencia. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Hasta pronto.